¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sigues ahí? ¡Sí! Parece que la muerte está en cada rincón de este lugar. Entonces, aléjate de esos rincones. Claro, tigre. ¡Estás atrapada y no... ¡Cállate! ¡Abre mi celda! ¡Puedes hacerlo en la sala de control! ¡Voy! ¿Cómo abro la puerta por la que te vení? ¡Adelante! ¡Libera a esas ratas y aranas! ¡Van a morir! ¡Igual que tú! ¡Ahí! ¡Crecieron que no estaba lista para un ataque! ¡Ahí! ¡Fue mi culpa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Van a morir! ¡Fue mi culpa! ¡Van a morir! ¡Mierda! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡No!